¡Aleluya! 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 ¡Bendito es el abacalor! No podemos empezar de otra manera, amados, aquí, sino salvando al Eterno. Llegó el gran día, el inicio de la gran fiesta de Shavuot. ¡Qué bendición! ¿Por qué estoy tan contento? ¿Por qué estás tan contento tú, amado Aja, amada Jot? ¿Por qué estamos angososos para todos los nevecitos, para todos los amigos y amigas que se comentan el día de hoy? Porque hoy es una fiesta de Yahweh, es una fiesta que está escrita en la Biblia y es un mandamiento, como lo vamos a ver más adelante, estar verdaderamente alegres. Bienvenidos, amados, aquí. Me da mucho gusto que nos acompañen a esta gran convocación de nuestro abacalor, de nuestro Padre Eterno. Muy bien, me presento, soy su servidor, Luis Cervantes, el joven segundo, de la Quijina Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Es una quejilá mesiánica. Ejilá quiere decir la asamblea. Vamos a decirlo así como congregación para que ustedes, nuestros amigos y amigas, lo entiendan mejor. Ejilá mesiánica. Somos servidores del Mesías. Su nombre es Yahshua Hamashia. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. El día de hoy, como ustedes pueden ver, amados, algarví, por favor, hemos preparado el altar de Yahweh, que es el nombre de los abacaloros, con una reverencia que está en su bendito nombre, con muchos arreglos muy hermosos, de diferentes granos. Ya lo vieron, también está la gavilla de cebada, sí, aleluya, perdón, de trigo, la gavilla de trigo, disculpas, la gavilla de trigo, está el serpectorán, sí, y más arreglos. Estos arreglos están aquí, está una vuelta aquí abajo del púlpito, hay una prenda, ahorita se los voy a mostrar. También por acá, en esta parte, hay más arreglos, son de diferentes granos, sí, este es centeno, sí, nuestro hermano, aquí está la bendita aminorá, sí, aleluya. Aquí hay más arreglos de todos muy bonitos, que prepararon nuestros amados aquí, con mucho amor, para nuestro abacaloros, de parte de todos, de parte de todos. Aquí hay, está la ofrenda, muy hermosa, las dos tablas de la Torah, porque en esta fiesta, Yahweh nos dio su Torah, con él, el incienso, uff, ahorita vamos a ver todo con detalle. Pero quise mostrárselos, para que ustedes vean, que estamos preparados, estamos en una gran fiesta, estamos iniciando una gran fiesta, y no podemos hacerlo nada más de boca, no. Hay que reflejar nuestro gozo y nuestra alegría, y ahorita, por ejemplo, en la ofrenda, en el ser de la gavilla, hay ciertos mandamientos que el Eterno quiere que cumplamos. Entonces, ahorita les voy a explicar, pero miren, cual que hermoso es todo lo que el Eterno nos ha dado.